¿Qué tienen los perros que nos aporta tanta felicidad? Vaya, hola. ¿Crees que soy ridícula? Por hacer una fiesta para mi perro. No, yo fui a una boda perruna el fin de pasado y fue sorprendentemente emotiva. O tal vez sea porque los perros son las criaturas más adorables del planeta. ¡Pero qué carita! Parece estar enfadada y feliz al mismo tiempo. Los perros significan muchísimo para nosotros. Le ayudaré a encontrar a su perra. Suba. ¿Te has vuelto loco? Gertrude, hoy estás absolutamente preciosa. ¡Charlie! Hay un señor muy triste que extraña a su perra. ¿Sabe qué? Esa perra nos ha convertido en una familia. Charlie, todos los sitios que has holisqueado de esta acera son iguales. ¡Haz pis en cualquier parte! Los perros nos abren su corazón para amar y ser amados. Y me parece algo precioso. ¡Oh, wow! Primero la cena, colega. ¡That's how easy love can be!